¡Suscríbete al canal! Vale, pásame el transvelupador. ¿Qué? Eso, la cosa morada. ¿Se me oye? ¿Sí? ¡De cuánto! ¡Inclinaos ante Cortex! ¿Qué te den? ¡Eh, genio! ¡No puedo oírte! En realidad estoy muy lejos, cuando como un planeador o algo así. Yo me ocuparé de ellos. Llevo siglos luchando contra el mal. ¿Qué? ¿Ni siquiera tienes cuerpo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a hacer cosas malas! ¡Chao! Voy a quedarme aquí un rato. Crash, para andar o correr, mueve el pad analógico. Para saltar, pulsa el botón X. Pulsa el botón X de nuevo en el aire para hacer un salto doble. ¡Sí, sí! Hola, soy el de Fuxxins aquí. Y gracias a vos, chicos, espero que les guste subiendo. Y cuando vamos a disfrutar. Mejor no lo piggy de enterprises arenas pasando. ¡Avada,晚上! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo! y ahora el me observo yo romper todo lo del mojo, o bueno las plantas fueron conseguir mojos para que tienen poderes ¡Gras! ¡Pursa el botón cuadrado para destrozar objetos y recuperar el moco mágico! ¡Cuanto más consiga, el básico de los usos! ¡Gras! Pero, ¿cómo es un romero? ¡Es que puede ser más ra Mitar! ¡Imparados con unos honredores tan espíritus! ¡Aaah! ¡Caripa! ¡Aaah! ¿Me siento un bandicoot? No, no veo ningún bandicoot. ¡Venganme! ¡Ay, qué feitera! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Ay, qué feitera! ¡Clarar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la versión es PlayStation 2 y Xbox por el Wii. Ah, tengo un portal aquí, pero la vez se creen, ¿no? Ya que estoy jugando al manual. Un anulador. ¿Por qué morí? ¿Por qué morí? Has recogido un multiplicador de mojo. En unos instantes, cuando recojas mojo, obtendrás una cantidad extra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están listos para bombos? No, no estamos listos. Entonces, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Has destruido uno de los robots de vigilancia del enemigo! ¡Si los destruyes todos, obtendrás grandes recompensas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y está feliz porque no somos tan fuertes! ¡Ja ja ja! No mola nada de nada Abate a nivel de chico Necesito ayuda Ahí dos Apu Apu El ser es tu primo Gracias, Crash Mis poderes no tenían efecto contra ellos ¿Qué? La magia oscura mueve a esas criaturas Cosas extrañas nos aguardan Sí, ya sé que no tengo pies ¿Nos vamos? Mantén pulsado el botón de bloqueo para bloquear ataques enemigos Es mi cara, así que ten cuidado ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!